qué tal amigos bienvenidos al canal bueno pues en esta ocasión tenemos un Ford 2.0 con transmisión power shift nos lo traen porque tiene un problema en la transmisión quieren un escaneo y quieren saber si hay que meterle manual interna ya hacerle cambio del clutch este trae un doble clutch es algo es de las fallas más comunes de este carro este es un focus si jalan bien el motor y es un buen carro pero su talón de aquiles es el tipo de transmisión entonces vamos a hacer un escaneo y vamos a ver si tiene problemas ahorita este vamos a hacer un escaneo general aquí ya tenemos el escáner nos muestra varios problemas en el abs se descargó la batería por eso está marcando ahorita la tenemos de hecho cargando entrada de micrófono vcm circuito furador de combustible al llave del sistema antirrobo pasivo señal entrada de choque circuito conexión del motor de limpia parabrisas bueno eso ahorita no lo vamos a tomar en cuenta vamos a ver de motor ventilación del sistema de control de emisiones evaporativas funcionamiento del tope mínimo máximo del deflector de aire a de la rejilla aerodinámica activa pérdida de comunicación con el módulo de control a el surtido de combustible ok bueno eso es importante datos no válidos recibido el módulo de control del sistema de antibloqueo frenos abs batería si trae bastantes problemas pero a lo que vino la señora quiere la clienta nos dice que tiene problemas en la transmisión entonces aquí están los códigos p0 702 circuito de control electrónico del sistema de control de la transmisión elemento de fricción en la caja de cambios atascado en posición de acoplamiento ya si nos está dando códigos de problemas ahora baja señal de entrada de fuente tsm ok también embrague ha bloqueado activo nos vamos a hacer un borrado de códigos a dar una vuelta y volvemos ok ahí está el barrido ya de todos los códigos normal el único que marcó fue este ok vamos a darle la vuelta vuelta y vamos a volver a a revisar ahí está la falla última Ya no quiere hacer los cambios, ahí se hace, patinó, ahí está en reversa, ya no quiere dar, ahí está en la D, no avanza. Ok, vamos a intentar hacer una recalibración, vamos a meternos en la función especial o en la programación de módulos, vamos a ver, eje de transmisión. Ok, vamos a prueba de sistema de embrague. Vamos a ver el sensor TR. Ahí se escucha el motor, está haciendo un movimiento como cuando se mueve el cuerpo de aceleración. Ok. 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 Parking. Ok. 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 y nos dice que está prendida ok ok ya se realizó como lo vimos ahora vamos a verificar nos dice que ahorita movamos las velocidades ahí no las está marcando de nuevo aquí en esta parte ya no lo va vamos a ver ya no lo está marcando lo que queremos es de que se grabe sus parámetros acepta presiona el botón posición aprendida ok bueno pues vámonos atrás ahí quedó el aprendizaje del TR vámonos a los tambores de horquilla vamos a esperar a que pasen los 25 segundos y va aceptar aceptar ahí se está escuchando que se está moviendo función completada se cierra el switch aceptar vamos a pausar aquí ok ok ahí va ahí está vamos a abrir el switch ok vámonos al embrague vamos a pausar y si mantiene el pedal negro ahí está pisamos el freno aceptar ahí está un parque bueno son poquitos segundos un decimo ahí se está moviendo los motorcitos ahí está vamos a ver vamos a ver que más sucede vamos a pausar para leer bien son instrucciones vamos a darle aceptar establece el interruptor encendido en off vamos a cerrarlo aceptar vamos a esperar esos segundos ok ahí quedó vamos a abrir el switch ahí no tenía códigos se supone que ahí quedaron todos los parámetros restablecidos el sensor las horquillas el embrague vamos a hacer una prueba para que corroboren las diferencias en caso de ser satisfactorio si no tendremos un problema ya de desgaste interno en la transmisión con el más que nada con el kit de clutch ok aquí tenemos un buen espacio para correrlo ahorita ya vieron como estaba fallando se siente bien vamos a darle una vuelta más larga y ahí continuamos ok ya lo corrimos ya 2-3 kilómetros un aproximado 15 minutos cuando nos llegó la falla nos lo hacía exactamente dando la vuelta de la casa ahí está trabajando vamos a probar esta transmisión hay que darle sus tiempos como si fuera mecánica descansar el acelerador para que vuelva a incorporarse ahí va bien ya no me aparece la leyenda de sobrecalentamiento que me apareció al principio eso me lo hizo dos veces cada 5 minutos me decía que estaba sobrecalentada ya llevamos media hora 20 minutos trabajando perfectamente ya no quería meter las velocidades ni reversa ni la D ya estaba totalmente como si estuviera patinado ahí está vamos a poner a seleccionarla ahí está parking la D vamos a 20 minutos de trabajo ya no marca el sobrecalentamiento ya entran bien las velocidades lo corrimos dos o tres kilómetros hasta ahorita todo bien entonces hubo bastante mejoría a como estaba que ya ni siquiera nos marcaba ya ni siquiera daba reversa vamos a dar vuelta ahí quedó ok hubo bastante mejora ahí hay que descansarle poquito el acelerador como si fuera una transmisión de hecho es una transmisión estándar nada más que aquí tiene la palanca como automática pero debemos de darle sus descansos a las revoluciones para como si fuéramos metiendo clutch ahí se descansa tantito y se vuelve a acelerar entonces ahí ya no nos ya no nos marca sobre la leyenda de transmisión sobrecalentada vamos a regresarnos ok pues una mejoría muy notable ahí está como se maneja le acelero descanso y le vuelvo a acelerar ok bueno espero que les haya servido aquí este tip procedimiento de calibración ok vamos a ver aquí vamos a mover para ver cuánto tiempo recorrimos aquí nos dice que 5.1 kilómetros andamos despacito 49 minutos si es que estábamos aquí dando vueltas cortas 50 minutos y tengo prendido el check engine porque tiene otras fallas tiene problemas también de carga de baterías eso también nos puede afectar pero estamos aquí escaneando la transmisión no hay códigos de error ok bueno pues vamos a así como estaba hubo bastante bastante mejora estas transmisiones son bastante latosas de ese tipo a veces el arnés a veces la programación a veces ya el clutch el kit completo está bastante caro aquí lo coticé en 17 mil pesos fue la última opción a ver si con eso había mejora porque definitivamente ya no se podía ni manejar ahorita ya vimos que aunque sea nos deja andar mandadeando la cometa ya se había quedado tirada traía códigos y ya pateaba mucho decía el problema de transmisión sobrecalentada y cada cinco minutos aparecía le parpadeaba y ya pateaba ya no avanzaba ni la reversa ni en la D ya se tenía que estacionar descansar y después de un rato avanzar otras cuantos uno o dos kilómetros entonces aquí se trabajó casi una hora ya no hay códigos y hubo bastante mejora esto no nos esto simplemente fue un remedio si vuelve después de un tiempo a tener problemas ya es inevitable que tengamos que bajar la transmisión y hacer un mantenimiento completo y después volver a reprogramar todo lo que vimos ahorita espero que les haya servido si no todos modos el mismo escáner te da los pasos a seguir ustedes lo pueden ir haciendo más lento uno a veces está aquí viendo la pantalla viendo los procedimientos tiene que hacer algunas pausas pero no hay ningún problema teniendo el equipo él solo nos da la pauta para corregir y hacer el procedimiento de aprendizajes y calibraciones bueno pues hasta aquí la vamos a dejar espero que les haya servido y abierto un poco los ojos nos vemos ahí estamos escaneando nos estamos acelerando coer la otra es con el switch abierto y motor apagado coer llave en on engine running funcionando vamos a ver que códigos nos arroja ahí está la computadora sola decidió acelerar ahí no hay pie ni nada comunicando espere ahí hizo el proceso de escaneo vamos a ver que código nos está dando esa es una forma de escanear con motor engine running o engine llave en on engine off motor apagado y motor corriendo todo Gracias.